... Algunos estudiantes ya han vuelto a clase, pero aún quedan los alumnos de secundaria del Instituto de Lerma. Las inundaciones del pasado fin de semana obligaron a cerrar el centro. Esperan que el lunes se renuele la actividad con normalidad. Los padres están indignados. Dramática, esa es la palabra, porque no había manera de pensar que esto podía funcionar otra vez. Parecía un instituto que se había sumergido y que lo habíamos elevado de las aguas. Estaba lleno de barro, todo tirado. Buenas tardes, es jueves, es 18 de febrero. La que ha pasado casi de largo ha sido la nieve, algo a lo que están acostumbrados todos los inviernos los militares del Escuadrón de Vigilancia Aérea Nº 12 de Espinosa de los Monteros. Está a 1.650 metros de altura. Vigila a través de un radar todo lo que sobrevuela el cielo en un radio de 500 kilómetros. Los escuadrones son la materia prima de la defensa aérea. Sin nuestra información, la de todos los demás escuadrones, no se podría realizar una explotación de lo que es el sistema de defensa aérea. La universidad acogerá este sábado la fase autonómica de la First Lego League, un campeonato en el que participan los alumnos del Diego Porcelos y Marina Aguilera. Proponen la reutilización de productos como medio para reducir la generación de residuos. El claustro del Monasterio de San Juan alberga una edición más, el Salón del Libro Antiguo, una exposición con verdaderas joyas literarias, volúmenes inéditos, ejemplares originales y colecciones completas que se resisten a desaparecer de las librerías. En deportes, el ambiente de trabajo en el Burgos esta semana es un poco más tranquilo después de la victoria ante el Cacereño. El triunfo unido al resto de resultados ha dejado una última bala para que los blanquinegros puedan seguir soñando con el playoff si ganan en Tudela. Mañana lo más destacado serán las heladas que habrá casi de forma generalizada al amanecer con algunas nieblas también por el norte que irán levantando y dando paso por la tarde a cielos despejados. Cuarto día sin clase para los alumnos de secundaria del Instituto de Lerma tras el desbordamiento de la Arlanza del pasado fin de semana. Hoy se han incorporado a las aulas los estudiantes de bachillerato mientras prosiguen los trabajos de limpieza con el reto de conseguir reanudar las clases para todos los alumnos el próximo lunes. Los padres están indignados. 62 centímetros de altura alcanzó el agua en el interior del Instituto Valle de la Arlanza dejando al centro sin suministros y con grandes desperfectos en material inmobiliario. Tres contenedores a rebosar de libros dan cuenta de la magnitud de la inundación y de los daños provocados en este Instituto de Lerma. Libros que se encuentran inutilizables precisamente por los efectos del agua. Ha sido una semana dura de trabajo para achicar agua y barro, limpiar y recuperar el material. Ya se ha restablecido la calefacción y la electricidad por lo que los alumnos de bachillerato han regresado a las aulas en la planta alta. Mañana les tocará a los de tercero y cuarto de secundaria. El resto el próximo lunes, aunque antes, tendrán que buscar una ubicación alternativa. Si tenemos que buscar otros medios, seguir pidiendo ayuda al colegio o, como nos dicen desde la dirección provincial, nos dan una idea que es utilizar el antiguo instituto, que es el convento de Santo Domingo, pero están lejos de aquí y los profesores dan clase a todos los alumnos. Los bomberos de Lerma llevan toda la semana en el instituto. Se ha contratado a una empresa de limpieza, pero también profesores y padres están arrimando el hombro. Estos últimos piden más medios. Ha sido una catástrofe natural y que en realidad no se está tratando con los medios que se debería tratar, porque, bueno, ya va a cumplir una semana y al paso que se va, pues nos vamos a tirar un mes sin que los niños tengan colegio. Seis años lleva funcionando el centro y ha sufrido ya dos inundaciones de la Arlanza. Esta ha sido la más grave. Se edificó en el cauce de un río. Entonces, bueno, eso es lo que tenemos que agradecer a quien lo construyó. Los padres y profesores reclaman medidas que eviten que las crecidas del río vuelvan a paralizar la actividad docente. Asaja denuncia también la pasibilidad de la Confederación Hidrográfica del Duero. Exigen labores de mantenimiento y limpieza y aseguran que los agricultores están indefensos y pueden llegar a tener pérdidas de hasta 15.000 euros. Los daños de las riadas se manifiestan en plena cosecha. Que las confederaciones se hagan responsables de los daños que producen las riadas en el campo es la reclamación de las organizaciones agrarias ante la falta de actividad en el mantenimiento de los ríos. Se lo estamos diciendo por activa y por pasiva y que creen las partidas presupuestarias para realizar esas obras. Bueno, pues no lo hace. Y además, ni deja hacer. Y cuando digo que ni deja hacer es que nosotros muchas veces le proponemos que sean los propios agricultores e incluso los propios municipios los que, tras los trámites ambientales oportunos, sean ellos los que puedan hacer esas obras. Pero tampoco nos deja. Aseguran encontrarse en una indefensión total ya que las riadas les pueden llegar a arruinar las cosechas. También denuncian que las confederaciones reconocen esos daños, pero los justifican como causas naturales. Es que efectivamente existen daños y daños importantes. En algunos casos hemos visto valoraciones de daños de 8.000, 10.000, 15.000 euros de los daños sufridos porque se lleva tubería, se lleva la capa vegetal, etc. Bueno, pues una vez que hacen todas esas valoraciones la conclusión final de ellos es que es un hecho natural y que no son responsables. Asaja pone como ejemplo que hace dos años la Confederación Hidrográfica del Duero realizó acciones de mantenimiento en el río Odra a su paso por Castrojeriz. Desde entonces aseguran no se ha desbordado. Esta mañana los pueblos de la Sierra y de Lara han amanecido nevados con una capa de hasta 7 centímetros de espesor. La cota de nieve se ha situado en torno a los 800 metros pero solo ha cuajado a partir de los 950 metros en la zona sureste de la provincia. Por contra, las precipitaciones en el norte han sido muy débiles. 70 alumnos de los centros de enseñanza de salas de los infantes no han podido acudir hoy a clase por la nieve. Y si se armaron las carreteras no hay clase, hoy no hay instituto. Seremos 50 personas en el instituto y se está yendo la gente ya porque ha faltado muchos profesores. No está siendo un invierno especialmente duro en lo climatológico en el Escuadrón de Vigilancia Aérea número 12 de Espinosa de los Monteros situado a 1.600 metros de altura. Un acuartelamiento que vigila el espacio aéreo en un radio de 500 kilómetros a través de un gigante escorradar. Desde ese entorno se aprecian vistas espectaculares. El trabajo en este escuadrón es vigilar el espacio aéreo en un radio de 500 kilómetros a la redonda. La información de lo que sobrevuela en este perímetro de acción se obtiene gracias a un radar de importantes magnitudes que siempre debe de estar operativo. Es un radar tridimensional. Nos da toda la posición en una sola misma pasada. De esa manera podemos situar alrededor de lo que es este escuadrón todas las posiciones de las aeronaves que estén volando en ese momento. Esos datos llegan a una base que en cada momento envía la información obtenida a la central de los escuadrones en Torrejón de Ardoz. Es como si fuéramos la materia prima de la defensa aérea. Sin nuestra información y la de todos los demás escuadrones no se podría digamos realizar una explotación de lo que es el sistema de defensa aérea. Siempre hay militares en este escuadrón pese a que la climatología sea adversa en invierno. El escuadrón de vigilancia aérea número 12 se encuentra ubicado a 1.650 metros de altura en días completamente despejados. Se pueden divisar aquí hasta cinco comunidades autónomas diferentes. Los militares de estas instalaciones han llegado a ver hasta 20 metros de nieve alrededor y han tenido temperaturas de 20 bajo cero. Desde lo alto se divisa entre otros el pico Burgales de San Millán, la costa del Aredo, los picos de Europa, Escaray en la Rioja o incluso parte de los Pirineos aragoneses. El acuartelamiento se encuentra a pocos kilómetros de distancia del puerto de Lunada, una zona montañosa que limita con Cantabria. La nieve caída durante esta semana ha provocado el cierre de Lunada, estacas de Trueba y la Sía. Justo debajo del escuadrón están las instalaciones de la estación de esquí. Y cambiamos de asunto. Un registro domiciliario de la Guardia Civil ha logrado desmantelar en el alzo de Burgos un sofisticado y especializado laboratorio dedicado al cultivo hidropónico de marihuana. Se han aprendido más de 300 plantas, 7 kilogramos de cannabis y gran cantidad de instrumentación. La Guardia Civil ha detenido a dos jóvenes de 30 y 23 años como presuntos autores de un delito contra la salud pública y se llevaba un año investigando el origen de la marihuana. Además, se ha detectado una defraudación de fluido eléctrico por valor de 30.000 euros. En el Pleno Ordinario del próximo 11 de marzo se debatirán los presupuestos del Ayuntamiento de Burgos. De momento, solo Ciudadanos apoya la propuesta del Partido Popular. El PSOE ya ha anunciado que presentará varias enmiendas. Si le aceptan la mayoría, no impedirán la aprobación de las cuentas para 2016. En un primer momento se habló de mediados de febrero, pero ahora será dentro de un mes cuando se someta a votación el presupuesto de este año. El Partido Popular solo cuenta con el apoyo de Ciudadanos, un socio insuficiente para la aprobación de las cuentas. Así que lanza dos mensajes a Imagina y PSOE. El grupo Imagina que decía que era el partido Bisagra. Nosotros entendemos que más que el partido Bisagra es el partido Beleta porque unos días hace un planteamiento, al día siguiente otro planteamiento contrario. Yo lo que les agradecería es que se centraran. Al grupo socialista sí me gustaría pedirles cierta reflexión. Es cierto que dentro de las propuestas que planteó el grupo socialista hay algunas que lógicamente podrían ser valoradas positivamente y podrían ser incorporadas al presupuesto. Por eso lamento de alguna manera esta posición que están manteniendo de no querer negociar. Una hora antes el PSOE ha dicho que ahora ya no es todo o nada y que aún no han dicho la última palabra. Presentarán varias enmiendas al presupuesto. Su voto dependerá entonces de si se aprueban o no la mayoría. Si el equipo de gobierno y su socio Ciudadanos asumen las enmiendas del Partido Socialista el Partido Socialista estará en disposición de proporcionar un nuevo presupuesto para este ayuntamiento en el año 2016. El PSOE también ha lanzado un mensaje a Imagina le pide que abandone la política de ficción y se ponga a trabajar en un presupuesto claro y cuantificado. El Partido Socialista también ha hablado de la comisión de ayer del Instituto Municipal de Cultura. Uno de los puntos del orden del día era la ubicación de las barracas. Se presentó un informe jurídico que desaconsejaba su ubicación en la milanera. Los socialistas lamentan que no se haya solicitado un informe técnico ni tampoco se hable de las otras dos ubicaciones propuestas por su grupo. La milanera, el aparcamiento y su asorio de las torres o el entorno de la quinta son las tres propuestas del PSOE para ubicar las barracas. Ideas que se quedaron ayer sobre la mesa en la comisión del IMC. Un informe jurídico recomienda mantenerla actual. Para el grupo socialista aún no se han recabado los informes técnicos perceptivos oportunos que puedan determinar la viabilidad de las tres propuestas que hemos nosotros presentado más otras que desde los servicios, desde estos servicios pudieran proponerse. Es por esto que hoy acabo de ir a registro a registrar una petición exhaustiva de qué áreas y qué tipo de informes tienen que producirse para poder determinar la viabilidad de estas tres propuestas. El domingo acaba el plazo para que las aerolíneas presenten sus ofertas para volar desde el aeropuerto de Villafría. Todo apunta a que no habrá ninguna propuesta. A día de hoy parece que no hay una sola oferta encima de la mesa. Normal. Eso ya lo veníamos avisando desde el grupo socialista, como digo. Bueno, pues ya ya veremos, no nos adelantemos a los acontecimientos. Yo me apostaría a que vamos a fracasar con este pliego, pero bueno, igual es solo una opinión. Los socialistas tampoco saben nada del próximo Consejo de la Sociedad de Promoción. Debería ser este próximo lunes, pero de momento no hay fecha y según el PSOE solo una propuesta, la suya. Y el Ayuntamiento de Burgos se reunirá en los próximos días con los vecinos del casco histórico. Allí les informarán sobre el operativo que ha puesto en marcha la policía local para prevenir el botellón. Se están destinando 14 efectivos de policía desde las 18 horas de la tarde hasta las 2 de la mañana en tres zonas de manera específica. Una de ellas la que estamos hablando, las laderas del Castillo, la zona de San Esteban, Valentín Palencia, Fernán González, todo este entorno. Por otro lado, todo lo que es la calle San Francisco, también vinculada al centro histórico y otras zonas ya con menor intensidad como es el barrio de San Julián o la zona del aparcamiento del Alcampo. La Universidad de Burgos acogerá este sábado la fase autonómica de la First Lego League, un campeonato en el que 24 equipos expondrán los trabajos realizados para poner a prueba su talento. Uno de ellos propone un sistema para fomentar la reutilización de productos como medio para reducir la generación de residuos. Su trabajo comenzó en noviembre y desde entonces 17 alumnos de segundo de la ESO del Diego Porcelos y del Diego Marina Aguilera han investigado todo lo relativo a la generación de residuos y el reciclaje. Lo han hecho en varios equipos y finalmente convergieron en un proyecto Legotrones que plantea un sistema de puntos inteligentes donde depositar lo que ya no se necesita pero que podría interesar a otras personas. Una red de puntos inteligentes en donde se va a fomentar la reutilización más que el reciclaje sería más la reutilización evitando así incluso el proceso de reciclado. Su funcionamiento se basaría en tarjetas magnéticas personalizadas con las que cada usuario se beneficiaría de sus buenos hábitos en la gestión de residuos. Va a acumular puntos con ventajas por ejemplo ventajas fiscales que sería una manera también de financiar esta red de puntos inteligentes. Los alumnos han pensado en todo plantean que los puestos de trabajo que genera el sistema puedan ser utilizados por personas con discapacidad o desempleados e incluso una campaña de fomento del reciclaje. Ya para empezar muy poca gente recicla ahora mismo aquí en España y todos llegaron a la misma conclusión que para que esto tuviese sentido había que hacer primero una campaña de mentalización. La campaña promocional será la presentación con atuendo de Star Wars que llevarán a cabo el sábado como en todo proyecto de la First Lego League no se han olvidado del robot ni tampoco de la educación en valores como el trabajo en equipo la investigación o la colaboración. Más de 2.000 alumnos de 31 colegios participan en el programa Planea Emprendedores de la Fundación Caja de Burgos. Esta mañana han acudido a la Casa del Corpo para solicitar el préstamo ficticio que les ayude a desarrollar sus proyectos empresariales. Y ligado a esto tenemos este año un programa nuevo que es el programa de proyectos de empresa que es para estudiantes de mayor edad que lo que desarrollan es un plan teórico en este caso no montan la cooperativa sino que hacen un plan teórico pero lo hacen igual que lo haría un emprendedor que tiene una idea y que quiere plasmarlo en un plan de viabilidad. y en este sentido también van a formar parte de esta petición de préstamos aquellos que están desarrollando su plan de empresa y que quieren defenderlo solicitando financiación. El claustro del monasterio de San Juan alberga durante todo el fin de semana una edición más del Salón del Libro Antiguo una exposición con verdaderas joyas literarias. De hace 40 años y hasta del siglo XV libros que han pasado diferentes épocas y que a día de hoy siguen guardando su esencia. Una botánica del Ineo que es la primera edición en España de 1700 y pico que esto es una pieza rara de encontrar. La antigüedad del libro muchas veces no quiere decir que el libro sea más interesante. Hay libros de hace 40 o 50 años que son interesantísimos por la rareza por la edición. Un salón del libro antiguo donde podemos encontrar volúmenes inéditos del ámbito de la medicina o la arquitectura. Te veos que te hacen revivir el pasado o hasta figuras de plomo del siglo XIX únicas en España. Que los profesionales de la ciudad y la provincia se acerquen para poder adquirir obras que tal vez es más complicado si no las ven aquí realmente y bueno ese es uno de los guiños nuevos otro es que haya un taller de encuadernación para niños creemos que el público familiar tiene que acercarse y que el sábado quizás el día mejor para que se acerquen. Ejemplares originales que tenemos la oportunidad de poder encontrarlos en la decimocuarta edición del Salón del Libro Antiguo que cada año la Asociación Provincial de Libreros acerca a la ciudad. Vamos sé el primero súbete a esa ola y a esa y a esa adelante mis valientes sé atrevido sé fuerte y descubrirás océanos a los que nunca nadie ha llegado. Nuevo BMW X1 exploda lo desconocido. El Mirandés se encontrará una auténtica olla a presión el sábado en el Carlos Belmonte la directiva del Albacete Balompié conoce la importancia del partido para los suyos todos los socios del cuadro manchego recibirán una entrada de regalo y el resto de aficionados podrán adquirir los tickets por un precio de entre 10 y 15 euros en otro orden de cosas ya se ha conocido el alcance de la lesión de Néstor Salinas el jugador sufre una rotura del ligamento lateral en su rodilla derecha y el ambiente de trabajo en el Burgos esta semana está un poco más tranquilo después de la victoria ante el Cacereño el triunfo unido al resto de resultados de la jornada ha dejado una última bala para que los blancos y negros puedan seguir soñando con el playoff los tres puntos ante el Cacereño han supuesto un bálsamo para el Burgos Club de Fútbol el equipo completó uno de los peores partidos en casa de toda la campaña pero logró la victoria y dejó la portería a cero por segunda vez en tres partidos algo a lo que los jugadores dan mucha importancia fue un partido muy vistoso pero bueno al fin y al cabo lo que cuenta son los tres puntos otros partidos en casa hemos estado mucho mejor como por ejemplo la cultura que fue de los últimos en casa y hemos perdido pues de cualquier forma lo que sea conseguir los tres puntos es mucho mejor se juega bien se juega mal lo que importa es ganar y mantener el portería a cero ahora mismo el objetivo del playoff está a ocho puntos el conjunto que ocupa la última posición de acceso a las eliminatorias es el Tudelano precisamente el rival de los burgalesistas este fin de semana en la que puede ser la última oportunidad de los blanquinegros de engancharse a la pelea por el ascenso las opciones siempre están ahí todavía quedan muchos puntos por jugarse creo que quedan un 13 partidos y bueno si es verdad que si ganamos al cuarto pues es verdad que nos acercamos un poquito más pero bueno te digo que si es verdad que los dos o tres partidos estos que vienen ahora van a marcar un poco dónde vamos a estar pero sí es un partido importante para ganarlo y encarrilar lo que queda de temporada el partido en el estadio Ciudad de Tudela comenzará el domingo a partir de las cuatro y media de la tarde mientras la arandina es uno de los mejores uno de los mejores del grupo la segunda vuelta y roza con la yema de los dedos el objetivo fijado a principio de campaña la permanencia la arandina ha firmado un inicio de 2016 impecable los ribereños solo han encajado una derrota en el campo del racen de ferrol y han puntuado en feudos como el sardinero y el nuevo las gaunas lo que unido a una cierta solvencia en casa ha permitido a los de Javier Bermúdez colocarse con una notable distancia sobre el descenso en el vestuario blanqueazul reconocen que la ventaja les tranquiliza pero no lanzan las campanas al vuelo todavía queda mucho pero bueno ese colchón pues nos va a venir muy bien para estar un poco más tranquilos pero bueno hay que seguir trabajando hay que seguir mejorando e intentar conseguir el objetivo lo antes posible en las últimas jornadas se está adquiriendo protagonismo un futbolista que se esperaba mayor rendimiento el extremo Jabilillo el malagueño llegaba en verano de la roda buscándose en un jugador importante pero una inoportuna lesión le hizo perder ritmo y quedarse fuera durante un tiempo del once titular sin embargo en las tres últimas jornadas ha marcado dos goles el último de los cuales dio la victoria a su equipo el logroño lo que unido a disponer de minutos le hace estar muy contento de cómo le están yendo las cosas es verdad que muy contento por marcar el gol por ayudar al equipo a conseguir los tres puntos y bueno la manera en la que fue también en el último instante es verdad que cuando uno marca un gol así pues da mucha alegría a ver si conseguimos con esa dinámica ahora estoy teniendo más minutos y bueno a ver si puedo hacer más goles todavía el próximo reto de la Arandina será el domingo a las 5 de la tarde en el Montecillo ante el colista La Peña Sport de Tafalla y el Villa Aranda ha iniciado de manera inmejorable el 2016 puntuando ante dos rivales directos y afrontan el duelo sobre el papel más asequible de los que ha disputado hasta el momento la visita a Guadalajara el arranque de la segunda vuelta ha sido inmejorable para el Villa de Aranda el equipo de Jacobo Coetara sumó un empate en la compleja pista de Cangas y derrotó a un rival directo como Badahuesca en dos choques muy complicados en los que consiguieron sumar tres de los cuatro puntos en juego en ese aspecto contentos hicimos un partido muy completo en Cangas y al final pudimos llevarnos algo positivo con ese gol de Juan en el último segundo y Huesca fue un partido muy difícil que no empezamos como solemos acostumbrar no estuvimos a nuestro nivel y al final gracias a jugar en casa la afición y muchos otros factores le dimos la vuelta a la dinámica que estábamos llevando y nos llevamos la victoria intentarán seguir esa buena dinámica en la visita a la pista de Balomano Guadalajara el encuentro tendrá un matiz especial para dos jugadores de la plantilla ribereña Juan Lumollano e Iñaki Peciña que la pasada temporada militaban en tierras manchegas el Irundarra tiene claro que el viaje a la Alcarria le traerá buenos recuerdos pero que una vez que comience el partido todo quedará a un lado es especial cuando ves a la gente fuera del campo y cuando te pones a pensar en los recuerdos que he dado a jugar esa temporada de Guadalajara que por lo menos para mí fue muy gratificante pero ahora mismo son rivales digo que sea Guadalajara Calle Aragón Sagunto o Naturhaus La Rioja son rivales igual igual y en ese aspecto ninguno de mis compañeros ni yo tenemos miramientos en la pista el choque dará comienzo mañana a las ocho y media de la tarde y serán baja por lesión los brasileños Osvaldo Maestro y Raúl Nantes ahora la previsión del tiempo con Daniel Angulo y a las dos y media en las siete las noticias de Castilla y León feliz tarde adiós en la imagen del meteosal de hoy veíamos que la nubosidad sobre todo era abundante en el este de la península ibérica nubosidad que correspondía al frente que nos cruzaba a nosotros durante la pasada madrugada y que dejaba nieve y agua nieve y en el mapa previsto para mañana a mediodía vemos que el anticiclón del Atlántico se acerca a nuestro país se mete mañana a una cuña anticiclónica con lo que el tiempo mejorará rápidamente algo que vemos ya reflejado en el modelo de precipitación donde como vemos mañana prácticamente en gran parte de España estarán los cielos despejados en nuestra provincia y sobre todo en la zona de la sierra y en el sur atención mañana a primeras horas heladas moderadas o fuertes de hecho las mínimas pueden llegar incluso a los 9 o 10 bajo cero en zonas de la sierra y también en el extremo sureste también heladas por toda la ribera del Duero mínimas de 4 o 5 bajo cero a primeras horas de la mañana sol con alguna nube alta por la tarde y temperaturas diurnas en ascenso heladas también por todo el oeste y noroeste mínimas de 4 o 5 bajo cero luego sol y ambiente agradable más o menos al mediodía con ascenso de temperaturas diurnas suben con respecto a hoy en Burgos también mañana heladas al amanecer alguna nube suelta alguna neblina a primeras horas y sol el resto del día con ascenso de temperaturas diurnas que mañana estarán sobre los 6 grados por el norte y sobre todo en el nordeste habrá que contar con algunas nubes a primeras horas de la mañana y con niebras en el valle del Ebro que según avanza el día a partir del mediodía se irán disipando quedando también en esta zona por la tarde los cielos despejados heladas al amanecer con frío y luego temperaturas máximas en ascenso para el sábado también heladas al amanecer y luego un día de sol un día bonito con temperaturas diurnas en notable ascenso lo mismo ocurrirá el domingo habrá heladas al amanecer y luego temperaturas diurnas que irán subiendo y el lunes vuelve a cambiar aumento de nubosidad y lluvias por la tarde el éxito está hecho de ideas frescas y de estar bien conectado el éxito consiste en innovar en cada paso y en disfrutar del camino nuevo guía óptima inspirado por la innovación calidad con siete años de garantía de garantía